Yo le meto a Geometry, 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 yo le meto a Geometry. Hola que tal, mi nombre es Sergio y caos un sismo, cada vez que me pongo a jugar tengo un vicio, por lo visto no se que hizo, que me hace siempre improvisar. Tengo beneficio, no hay ningún oficio, todo lo que hice fue cantar, caí en un abismo, no dieron aviso, solo tengo que dejarme llevar. Y lo siento, no soy bueno para ello y lo confieso, no decidí quedarme pegado en esto, yo podría mentirles pero prefiero siempre ser honesto. No se como fue que llegue hasta aca, pero tenlo por seguro que no me voy a bajar. Yo le meto a Geometry, 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 yo le meto a Geometry. Geometry Dash, volveré otra vez, volveré otra vez, volveré otra vez, volveré otra vez, ya no hay nada que me pare, volveré otra vez, volveré otra vez, volveré otra vez, mientras estamos on fire. Yo voy a resolver cada vez que pueda, no me dejaré joder por palabras de cualquiera, el fracaso es posible y es inevitable, si llego a tocar fondo se como levantarme. Yo le meto a Geometry, yo le meto a Geometry, yo le meto a Geometry. Y bueno, ya estoy cansado de jugarme este nivel, mano, ya, en serio, de pana, cuando terminamos de grabar, de pana, ya estoy cansado, tengo hambre, y ahora tengo mucha celo, pasamos un vaso de agua ahí rapidito. Mano, ya me cansé de jugarme este nivel, loco, dale, apaga esa vaina, ya estoy cansado. Vámonos, más bien para acá y bien para acá.